¿Cuál es la diferencia entre cuando nos referimos o leemos en recetas de carne oscura de ave o carne blanca de ave? Si predominantemente siempre nos han enseñado que todas las aves son de carne blanca. Entonces, ¿por qué hasta en este momento nos vienen a decir que hay carne blanca y carne oscura de ave? Ahora, esto se refiere puntualmente al cuartil del ave al cual se estén refiriendo. Típicamente observamos que tanto en el pollo, la gallina, las codornices, el pavo, ahora que fue temporada, vemos que siempre la parte superior, es decir, la parte de las pechugas, es la que nos vamos a referir como la parte de la carne blanca del ave. ¿Por qué motivo? Sabemos que el tejido muscular de la pechuga es engordado de manera natural en el pollo, obviamente por su composición ósea y también por las necesidades biológicas que debe de tener al momento de caminar, al momento de empollar y al momento de hacer o colocar huevos. Entonces, todo esto, por su consistencia y por el color de la carne, porque casi solo es fibra muscular, sin huesos, tampoco sin tejido graso, sin tendones, ni mucho cartílago alrededor, se le denomina como carne blanca. Y al muslo y la piernita se le conoce como la carne oscura del ave. Gracias.